Nahuato, México y la llegada de Bolívar a la Ciudad León. Pasada la medianoche, Bolívar arribó a Ciudad Leona. Sin duda, sin duda, creíamos en nosotros, así que hemos logrado un resultado positivo, pero bueno, ahora sabemos que de no lograr nada el día del partido, podríamos quedar afuera, así que venimos con todas las ganas de poder llevar un resultado positivo a La Paz. ¿Qué han estudiado de León en la Ciudad León? No sabemos que es un equipo muy complicado y lo he demostrado también en la altura en La Paz. Si le das espacio, te puede liquidar. Un Azcar Gorta que sabe quién enfrenta. Bueno, los dos rematadores, tanto Grito como... ¿Cómo es? ¿En el Gorta? No, en el Poceles, sí. Son buenos rematadores, ¿no? Y cuando llegan, sobre todo, balones por la parte izquierda, tanto de Elías como de Hernández, están ahí para rematar.